7 productos para eliminar manchas de café que jamás se te ocurrieron utilizar. El café es una bebida deliciosa de la que muchos disfrutan cada día, varias veces al día. Y justamente es por eso que somos más propensos a mancharnos la ropa, alfombras, manteles y cualquier cosa donde se derrame. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Agua gasificada. Vierte abundante agua gasificada sobre la mancha y frota con un paño, continuando hasta que haya desaparecido por completo. Este método también es ideal para cuando derramas café sobre la alfombra o el mantel. Número 2. Cerveza. Aunque eliminar una mancha de café de la alfombra puede parecer imposible, se puede lograr vertiendo un poco de cerveza encima. Frota la cerveza ligera sobre la alfombra y la mancha debe desaparecer. Puede que tengas que repetir el proceso un par de veces para eliminar todos los rastros de la mancha. Número 3. Vinagre. El vinagre puede eliminar muchas manchas hidrosolubles, incluyendo cerveza, zumo de fruta, café negro o té, de tu ropa de mezcla de algodón o mantel. Frotando la mancha con una toalla humedecida con vinagre blanco sin diluir justo antes de lavarlo. Para grandes manchas es posible que desees sumergir la prenda en una solución de 3 partes de vinagre y una parte de agua fría antes de lavarla. Y dejarla toda la noche antes de lavarla por la mañana. Número 4. Toallita para bebé. Una toallita para bebé puede borrar los derrames de café de tu alfombra o moqueta, ya que absorbe tanto el líquido como la mancha. Las toallitas también se pueden usar de manera efectiva para atacar varios derrames y goteos en tu ropa y muebles tapizados. Número 5. Bicarbonato de sodio. Elimina las manchas de café en tu porcelana sumergiendo un paño húmedo en bicarbonato de sodio para formar una pasta dura. Y luego frotarlo suavemente en las tazas o platos. Luego enjuaga con agua limpia y seca. Número 6. Yema de huevo. Este removedor de mancha te puede sorprender, pero muchas personas confían en él. Bate una yema de huevo y frota la mancha de café con una toalla de felpa por alrededor de un minuto. Enjuaga bien con agua y la mancha habrá desaparecido por completo. Número 7. Sal. Puedes eliminar fácilmente las manchas poco atractivas en taza de té, café o cafetera, espolvoreando sal sobre una esponja y frotando en pequeños círculos sobre la mancha. Si no sale de inmediato, mezcla vinagre blanco con sal en proporciones iguales y frota con una esponja. ¡Suscríbete al canal!